LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Bueno, tatá, Lerigda Silva Opa, al 50 el hombre, no, no llegó al 100 Yo estoy al 100 y el cuento de hoy también está al 100 ¿Saben cómo se llama el cuento de hoy? Las historias de chombo Sí, así se llama, las historias de chombo Pero antes de empezar a contarles el cuento, amigos y amigas Quiero recordarle a papá y a la mamá Que tengan mucho, pero mucho, mucho, mucho cuidado con sus hijos Con sus hijas Ah, sí, las muchachas y el muchacho Tienen sus problemas Y empiezan por un problemita chiquito Y terminan en problemas grandes Si el papá y la mamá no los aconseja No platica con ellos El muchacho necesita consejos La muchacha necesita consejos Busca a quien los aconseje Y no se les olvide, padres, madres Que a la vuelta de la esquina Está la droga A la vuelta de la esquina está el licor Dame la dirección A la vuelta de la esquina Y ahí, a la vuelta de la esquina ¿Va a ser a chico Zúñiga? Ahí está, chico Zúñiga Qué buen consejo le puede dar chico Zúñiga a sus hijas ¿Eh? La perdición, la droga, el licor No, 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 por favor Papá y mamá Cerciórense de ver si es cierto que el muchacho y la muchacha va al centro de estudio Porque hay veces que ellos dicen Vamos a estudiar al centro de estudio Y es mentira Se van a vagar Mucho ojo, pestaña y ceja Con los hijos y con las hijas ¿Verdad? Y ustedes muchachas, muchachos que me están oyendo El respeto y el gran amor a sus padres Honrar a padre y madre El respeto a los ancianos, al profesor El respeto a lo ajeno ¿Eh? Y ahora acomódense que ahí les va el cuento de hoy Las historias de Chombo Óiganlo, óiganlo Chombo, 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 Chombo ¿Quién era Chombo? Chombo es un agricultor muy vivo Siempre está rodeado de gente que le gusta oír sus historias Sus mentiras Y aunque vive allá, retirado, allá en el pegón Lo conoce todo el mundo En todo Potosí Y en todo Rivas, amigos Chombo es el tipo más mentiroso del mundo Es el más mentiroso ¿Ven? Esto que les voy a contar es ciertísimo A ver, a ver, a ver Auténtico, como dice Lenchito Catarrán Ustedes conocen el río grande de Tola, ¿verdad? Sí, 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 lo conocemos, sí ¡El que queda detrás de Tola! ¡Vámonos! ¡Cáese, señora! Ya, ya Ya, ya Bueno, pues Les voy a contar cómo surgió el río grande de Tola A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si se callan me ayudarían mucho, fíjense Bueno, fue hace muchos años Hace tiempo a hablarles con decirles que Era cuando mi tatarabuelo era joven Bueno, pues, a mi tatarabuelo ¿Saben cómo se llamaba? Chico Zúñiga Ese era mi tatarabuelo Lo buscaron para robar un pozo Opa, para cobar, para cobar, ¿será? Era para robar, pero después empezó a cobar Sí Entonces le empezó a cobar el pozo Propiamente en la loma donde nace el río ¡Ah! 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 ¿Y cómo es una loma? Bueno, pues Va a ser baboso, hombre ¡Ah! Una loma es donde la tierra está más alta ¡Ah! ¿Y por qué está más alta? Bueno, pues ¿Y por qué va a estar más alta, pues, ah? Deja de estar preguntando babosada ¡Ah! 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 Y el cuento, Dundo A ver La cosa es que Le decían que contrataran a mi tatarabuelo Para cobar el pozo ¡Ah! Imagínense que tan difícil era conseguir agua Que Naiden tenía pozo en ese lugar ¡Ah! ¡Ah! ¿Ve por eso mi tatarabuelo llevaba su coba bien afilada Y comenzó a cobar? ¡Cobar! Este cobar, 10 metros 15 metros ¡Hala! 20 metros Y nada de agua ¡Chacho, chacho, chacho! Y siguió cobando 30 metros 35 metros Es con decirles que ya Mi tatarabuelo ya ni se miraba Es que todos habían quedado ciegos ¿De qué, muchachos? ¡Más ajambado! ¡Oh! No se miraba a mi tatarabuelo de tan profundo que estaba el pozo ¡Oh! ¿Cómo estaría de profundo Que habían añadido 10 rollos de mecate? ¿Ah? 10 rollos Sí, hombre 10 rollos de mecate Eran amarrados unos con otros Para llegar hasta donde mi tatarabuelo estaba cobando Para sacar el balde con tierra, por ejemplo Dilataban media hora en subir el balde y media hora en bajarlo ¡Oh! ¡Si hubieran buscado un balde más rápido! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Qué dundo? ¿Qué dundo somos, hombre? ¿Ah? Si vas a seguir molestando, te vas a ir de aquí ¡Ya no, pues! ¡Ya no! ¡Ya no! Voy a estar quedito Bueno, si el balde tardaba en bajar y subir era por lo hondo que estaba el hueco del pozo Pero no tenía agua ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Escúrense! Y empezaron a jalar aquel mecate con 10 hombres ¡Qué barbaridad, hombre! Solo se escuchaba como un ruido de mar Pero la gente siguió jalando el mecate hasta que mi tatarabuelo salió ¡Opa! Fue en media hora bien fatigado para los que jalaron el mecate Y salió mojado tu tatarabuelo, vas a decir ¡No! ¡Ay, qué mujer! Solo los pies Porque ahí nomás se subió el cumbo y los jalaron los hombres Mi tatarabuelo les dijo Gracias, gracias, gracias Pero les quiero advertir algo Si quiere decirle ¡Córranse! ¡Córranse! Porque en vez de pozo ¡Van a tener un río! ¡Es un río! ¡Pero cómo! ¡Es un río! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero cómo hizo, sí ¿Cómo haría? Miren, les voy a contar Yo estaba cobando y cobando y cobando De pronto la barra se fue de un solo en un vacío Y cuando jalé la barra salió un chorro de agua a presión Y miren, miren, ya se llenó el pozo de agua ¡Se está desbordando! ¡Un río! 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 ¡Un río grande! ¡Un río grande! ¡Y no un río! Después la cosa es que el pozo que había acobado mi tatarabuelo Se convirtió en el río grande de Tola ¡Ah, ese es el río grande! ¡Qué barbaridad! En el fondo de la poza de ese río, mira, estaba la cova de mi tatarabuelo Si no me creen que lo veo con cara de desconfiado, pues vayan a buscarla ¿Eso es verídico? Verídico, amigo ¡Ay, el río grande de Tola, hombre, es que mira, entonces el río grande de Tola lo fundó tu tatarabuelo! Ve, no seas animal, los ríos no se fundan, hombre, se hacen como lo hizo mi tatarabuelo ¿Y qué dice ese hombre? A ver, ¿qué dice ese hombre? Mira, contanos más de tu familia, hombre Sí, Chopo Contanos más, Chopo, que está bueno eso, que está contando Pero seguí contando, hermano, estamos aquí atentos Espérense que me bebe este cafecito No me digas Bueno, ustedes saben que mi papa es el mejor agricultor que he conocido Imagínense cómo es de tan buen agricultor que una vez sembró un sandillal en un caballo O sea, que se montó en el caballo y sembró las semillas de sandilla No seas caballo No seas caballo, hombre El sandillal lo sembró en el lomo del caballo Allí nacieron las matas Y lo que pasa es que el caballo tenía una chimadura en el lomo Y le echó cenizas para curarle la chimadura Y las cenizas llevaban semillas de sandilla Y allí nació el mejor sandillal que tuvo mi papa Un sandillal en el lomo de un caballo Quiero invitarlos a que me sigan Fíjate que a mí no me da risa Ah, no le veo la risa, Dundo Baboso Andate ya de aquí, sé lo verdad Andate antes de que haga una tontería Como que yo soy mentiroso, este Dundo Ya lo viste, mujer que no es mentirosa Sí, sí, sí Ya chombito, calmate, calmate Ya se fue el mundo ¿Qué vas a estar esperando? Ya se fue Tómate este cafecito Ya te lo estás tomando desde hace rato Con Rocío Y contanos pues cómo fue tu viaje a los Estados Unidos Cuando anduviste con tu hermano por el caso A ver, a ver No, espérenme pues Solo No le das a uno Solo me termino el cafecito y ya les cuento No le das a uno No le das a uno Ay, qué rico Qué rico el cafecito Amigos Y chombo muy, pero muy serio Se tomaba el cafecito con rosquillas Y empezaba con sus historias nuevamente Que la gente los escuchaba muy, pero muy serio También Estaba muy rico el cafecito y las rosquillas Bueno, ahora sí les voy a contar lo que nos pasó en los Estados Unidos A ver Me fui con el idiota de mi hermano A ver Es que donde me acuerdo me dan ganas Miren, no me dan ganas ni de contar Pero contalo Chombo, mira chombo Chombo, mira chombo Chica, ya te voy Chombo Mira Y cómo son los Estados Unidos Ah, chombo Muy bonito Ay, contanos, hombre Contanos, hombre Ya les voy a contar Pelen bien las charolas y los oídos Muy bonito Estados Unidos, miren Hay unos edificios así de alto Así, así Así, miren, así Así, así Entonces hay unos edificios más altos que aquel volcán que se ve allá ¿Cuál volcán? ¿Cuál volcán? Aquel que se ve allá ¿Dónde se va subiendo aquella hormiga, hombre? Ay, este hombre Qué caballo Yo estoy viendo el volcán Pero a la hormiga le estoy oyendo No lo oigo ni los pasos No fregues, mentiroso viejo Así me gusta Que mantengas bien limpio esos oídos Bueno, entonces te decía que los Estados Unidos Ajá Tienen unos caserón concones, mira Ajá Grandísimos Donde viven miles y miles de gente Es como que toda la gente de Potosí Viviera en una misma casa Como de 40 pisos Y quedarían cuartos vacíos A la grande Deben de ser grande ahí, seguro Increíble ¿Hasta dónde ha llegado el ingenio? Qué horrible Qué barba Qué ocho Bueno, ve Se fue el dundo Toribio Ya, gracias a Dios Si no hubiera dicho que el ingenio es de azúcar Seguí contando Me dejó tan traumatizado Que hasta me pareció escuchar su voz Pero ya se fue el dundo Les decía que los Estados Unidos Tienen un edificio grande Grande, grande Ya dijiste que como ese volcán Sí, por debajo de ese edificio Pasa una línea del tren Ajá Y una carretera, mire Ajá Que alcanza seis carros al mismo tiempo ¡Acho! Me digas que el tema es mentiroso ¿Qué les parece? No me parece a mí Mi hermano solo abría las gavetas Digo, la boca La jeta no será Sí, no, bueno, sí, sí, sí Porque era jetón Me seguimos conociendo Pasamos por la estuata de la libertad Pero no se dice estuata Se dice menumento Ajá La mujer aquella que está con las manos arriba Sí, no, está con la antorcha arriba Ajá Como un candil, algo así Ajá Miren qué muñeco más bonito Y hasta parece la imagen de un santo Ajá Bueno, casi le enciende unas candelas de cebo Que llevaba de aquí ¡Bárbaro! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto es tu hermano, chumbito! ¡Ah, la puta! ¡Ni cosa parecida a vos, chumbito! Nada que ver con vos, hermano Bueno, cállense Cállense No podemos opinar ¡Cheje! ¡Cheje! Que no es mala que estén haciendo tanto alboroto ¡Cheje! Bueno, pues, lo que les voy a contar Esto me da pena Ajá Esto me da vergüenza Contá, hombre, contá Lo que me hizo pasar mi hermano Allá en los Estados Unidos A ver, contá, hombre Pues fíjense que nos fuimos a dormir a un hotel Bonito, Pipe Bonito el hotel Pipita Vieras vos, Pipita Precioso el hotel La comida era muy buena ¿Para qué? ¿No hablaba de nadie? No, lo que quiero decirles es que Estaban bojos, miren Bojos, bojos, bojos Bastante comida ¡Eh! Nos servían en un plato que parecía un comal No me digas Y el fresco Parecía En pichel lo daban Fíjense que cuando te lo ponías en la boca Te tenías que agarrar la mandébola ¿Cómo? Para que no se te cayera ¡No! Por lo que pesaba el pichel ¿Qué? ¡Qué caballo que soy yo! Bueno En el hotel había una piscina, miren Ajá, ¿y qué pasó? Y no han de creer lo que pasó Los corrieron del hotel Los corrieron del hotel ¡Ojalá hubiera sido eso! ¡Le echaron la policía! ¡Piorón! El degenerado de mi hermano Me hizo pasar la vergüenza de mi vida ¡Pero qué hizo! ¿Qué fue lo que hizo, chombo? ¿Qué hizo? Se orinó en la piscina ¡Uy! Pero si eso todo el mundo lo hace Orinarse en la piscina Todo el mundo Todo el mundo se orina en la piscina ¡Sí! Pero no desde la tabla Que está arriba en la piscina ¡Ay! ¡Eso, hombre! Donde se hace la gente Los clavados ¡Ay! El gran chancho degenerado ¡Qué barba! Se sacó la purrunga Y se orinó delante Todo el mundo ¡Qué barba! ¡Qué barba! Eso te hizo un chancho ¿Y a qué se ríen, o? ¡Se rieron tantas cosas! ¿No ven que a mí me da vergüenza eso? ¡Le echaron preso, al fin! ¡Ay, nomás! ¡Le echaron el popo! Yo, por defenderlo, también estuve preso ¡Oh, chau! Por lo menos tuve el placer De conocer las rejas de la Yunai Pero allí es mejor que estar en mi casa Nada más que sin salir a ningún lado ¡Ajá! Eso me pasó por el chancho de mi hermano, amigo ¡Eso es auténtico! ¡Eso es auténtico! ¡Eso es el juicio más mentiroso, este jodido! ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, este chombo es tremendo, ¿eh? Si, no me quieren creer Pues vayan al pegón Él les va a contar cualquier otra historia ¿Eh? Otro día Les voy a contar otra historia de chombo ¿Eh? Pero por un momento Colorín colorado El cuento se acabó Yo ya me voy No se les olvide lo que les dije al principio El respeto Y el gran amor a sus padres El respeto a los ancianos Al profesor El respeto a lo ajeno Y estudien, ¿oyeron? Estudien ¡Ay, nos vemos, amigos! ¡Bueno, lechito! ¡Se정! ¡Gracias!